Ellos míos, holis. Tengo este aspecto del náufrago porque estoy sin agua, o sea no me puedo lavar el pelo, sin agua es sin internet hace tres días porque Edesur no se le canta el culo venir a arreglar nunca esto, es como que nos dejó a la deriva. Se cortó como una fase de electricidad, no sé cómo se dice, mi departamento tiene electricidad pero no tengo ni agua ni internet y todos los departamentos de mi edificio... Se me cortó el video. Bueno, decía que los departamentos que están del otro lado mío, de mi edificio, no tienen ni siquiera electricidad, yo por lo menos electricidad tengo, tipo no me cago de calor pero entienden que no hay agua, no tengo, no me puedo lavar el pelo, tengo el pelo así como todo grasa. Y por eso tampoco prendí Twitch porque no tengo internet, tengo solamente 4G, me quiero matar. Encima ayer vinieron los Edesur, pero obvio, vinieron y les faltaba no sé qué cosa, algo, que dijeron bueno, nos vamos y vamos a buscar eso que nos falta y volvemos en dos horas. Nunca volvieron, obvio, y estamos todos y es como, ay boludo, es como que este país no te da descanso. O sea, si no se explota el dólar y te sube un montón, te dejan sin luz cinco días, porque además nunca son dos horitas. A vos cuando, es cuando te toca, tipo la ruleta rusa, le toca a tu barrio quedarse sin luz, de repente estás cinco días. Ni siquiera en Egipto era así, y miren que, a ver, Egipto es un país muy de mierda y tampoco voy a defender Egipto porque a ver, en Egipto, tipo, jamás no hay dos cortes de luz así, pero, pero bueno, andás a ser mujer, andás a ser puto, no te meten preso. Pero bueno, no había cortes de luz. Y cuando había cortes de luz, incluso en el verano, que verano egipcio es como acá la hora de calor, tipo, pero mucho peor, son siempre arriba de 40 grados todos los días durante muchos meses. Los cortes de luz estaban programados, es como que vos ya sabías que, tipo, tal día, de tal hora a tal hora no tenías luz, pero siempre era programado. Acá es como que no, y encima cuando te toca a vos, cuando tenés la mala suerte que te toca, son cinco días de un saque. Tipo, que además el tema de la luz es que se te corta el agua, se te corta todo en el momento del año donde no tiene que pasar eso, que es cuando tenemos todo calor y te necesitas el agua. Por suerte, previsora, cuando se cortó la fase dije, yo lleno de agua porque ya sabía que esto que vuelve en 10 minutos es mentira. Pero no me imaginaba que iba a tardar tres días y que todavía no volvió. Y el inodoro está ahí cerradito porque, imagínense chicos, yo no puedo tirar un balde de agua cada vez que meo. Entonces ya me di como tres, cuatro veces y la última vez cague también. Entonces dije, bueno, ya está, cierro, bueno, si no hay un olor. Y después la próxima vez que cague, ahí sí tiro un poquito de agua. Pues no quiero tirar toda porque si no me quedo sin agua.